¡Qué rico! Y ya están en el escenario Brian Risco y los reyes de la cumbia. Viene ese tremendo bolazo para toda mi linda gente bonita. Dice, sabores. ¡Ay, qué rico! Vamos a bailar, mi gente. Bienvenidos, bienvenidos. Con sentimiento y sabores. Vamos bailando, vamos gozando. ¡Eso! Para mi gente ha bailado. Bailando y gozando. Gozando y bailando. Fuera Juan, fuera Nicole. Ahora sí. Te juro de todos mis amores. Te juro nunca te olvidaré. De todos los labios que he pensado. Los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi único amor Dale, dale, vamos a bailar, vamos a gozar Sigue bailando, sigue gozando Bueno, Juan, Nicole, con mucho cariño para ti, Teidria De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi único amor Y sabes que siempre, pero siempre serás, siempre serás mi único amor Sentimiento para ti Sabor, sabor Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando, gozando y bailando Felicidades Juan, felicidades Nicole, con mucho cariño Bueno, para ti, ay, 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 yo, ay, 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 al Pablo que he besado, los tuyos se quedaron trabados. Fuiste mi único amor, fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor, fuiste mi único amor. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca. Fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor. Ay, 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 mi único amor. Buenas, Johnny Phillips. Ajá, lo mejor en grabaciones, ¿eh? Para mi gente bonita, mi gente bailadora. ¡Ojo, opa! Vamos bailando. Vamos gozando. Para mi gente, mi gente bailadora, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Esa vueltita, mami! ¡Ah, ah, ah! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Qué rico! ¡Sentimiento para ti! ¡Sentimiento para ti! ¡Samor! ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades, Nicole! ¡Felicidades, Nicole! ¡Con mucho cariño, ah! ¡En la dulce espena del pequeño Eidria! ¡Para mi gente, vamos, vamos a bailar, eh! ¡Con sabrosura, mami! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y seguimos! ¡Seguimos bailando, eh! ¡Dale, dale! ¡Sigue bailando, ah, 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 ah! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Con mucho cariño para ti, Juan! ¡Con mucho cariño para ti, Nicole! ¡En la dulce espena del pequeño Eidria, ah! ¡Con mucho cariño, por supuesto, para toda la linda gente! ¡Y hoy está presente! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Túne además! ¡Al suegro querido, Dios mío, ah! ¡Para todos ustedes, una vez más, chicos, de verdad! ¡Bienvenidos! ¡Estamos muy, pero muy alegres de estar presentes en esta noche espectacular! ¡Así que en esta noche vamos a seguir bailando, eh! ¡Vamos a seguir gozando, vamos a seguir disfrutando de la buena música! ¡Una noche más! ¡Acompañada de mi linda gente inteligente, ah! ¡Para toda mi gente bonita! ¡Ajá, claro! ¡Llegó el timbalero, Dios mío! ¡Para todos ustedes, una noche! ¡Ajá! ¡Maravillosa! ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades, Nicole! ¡Por ese bonito momento! ¡Una noche maravillosa para ustedes, ah! ¡Felicidades del Baby Shower! ¡Del pequeño Adrian! ¡Entonces seguimos, maestro! ¡Con una musiquita! ¡Musiquita de la buena para ti! ¡Ahora sí! ¡Uy! 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 ¡Para las chicas abecitas! ¡O no! ¡Se necesita arnafra! ¡Gózalo! ¡Y todos dos! ¡Bailando! ¡Y gozando, eh! ¡Para ti, Juan! ¡Para ti, Nicole! ¡Buena Adrian! ¡Aunque ha pasado ya tantos años, amor! ¡Siempre estarás en mí! ¡Siempre, amor! ¡Porque nunca te olvidé! ¡Porque nunca te olvidé! ¡Mi primer amor te recuerdo! Primer amor ¡Primer amor! Primero amor ¡No se olvida! ¡No se olvida! ¡Primer amor! Primer amor ¡Primer amor ¡No se olvida! ¡No se olvida! Y esto es para ti Tú que dices que dicen que al primer amor nunca se olvida Eso es mentira, eso es mentira Y tú lo sabes bien, sí o no Y entonces muestro, seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos gozando Buena Michael Se citar Tampra y la familia Tampra, con mucho cariño para todas mis personas Se citaran y su amor Jennifer, ya se vienen a Jennifer Para Jennifer y su amor se citar Aunque ha pasado ya tantos años amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor me recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida, no Primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida No, no, no Seguimos Seguimos, vamos bailando, ¿eh? A, 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 a Que rico Fue ese primer amor Primer amor, primer amor Nunca, pero nunca se olvida Ese primer amor Por supuesto, me dicen que no olvidan su primer amor Claro que sí, nunca Claro, maestro, por favor Espectacular para toda mi linda gente bonita Que hoy está disfrutando Algunos están disfrutando también la rica comidita Que ha sido preparado con mucho, pero mucho cariño Para todos ustedes, mi gente Créanme que ha sido preparado con mucho amor Esas manos maravillosas ¡Gracias!